Federico García Lorca, el mejor poeta asesinado de España. En una España envuelta en la furia de días lluviosos y un sol encadenado, resonaba el doloroso eco de la muerte del poeta Federico García Lorca. Su partida, trágicamente violenta, dejó un vacío irreparable en el corazón de aquellos que apreciaban su talento y su pasión desbordante por la vida. Desde entonces, su figura se ha convertido en un símbolo de resistencia, de amor por la poesía y de lucha por la justicia en un mundo oscuro y convulso. Las librerías se convirtieron en templos de peregrinación para aquellos que anhelaban tener entre sus manos las palabras inmortalizadas de Lorca. De estantería en estantería, de libro en libro, se seguía el rastro de su legado literario, tratando de aprender un pedazo de su genio que permaneciera vivo en cada verso. Pero más allá de los poemas y los escritos, había un hombre que soñaba con una patria unida, con pan y justicia para todos. Federico García Lorca, en su muerte temprana pero perdurable, se convirtió en la voz de aquellos que anhelaban un mundo en el que la belleza y la igualdad se alzaran sobre la envidia y la opresión. Su ausencia era palpable, pero su espíritu trascendía a las páginas amarillentas y habitaba en cada corazón que se sintiera conmovido por su poesía. A la España imperial le han asesinado su mejor poeta. Conmovido por esta sucesión de formas que sólo la vida puede ofrecernos, en estos días furiosos de lluvia, de sol encadenado, en lo más íntimo de mi ser ha empezado a dolerme tu muerte. He podido, al fin, encontrarme, de vuelta de la guerra. He hallado de nuevo mi sensibilidad olvidada en mi pozo de hombre. De librería en librería, he ido buscando tus libros, tus poemas. De una me llevaba el último ejemplar de tu romancero gitano, de otra, bodas de sangre. En esta me decían que, hacía unos días, habían vendido los pocos libros tuyos que quedaban. En aquella la última, compro cierta antología que contiene tus más bellos poemas. ¿Cuántas veces hemos reído juntos al ojear este libro, ese revoltijo de poetastros de todas clases? Mi peregrinación era como un homenaje a tu muerte. Algo así como la alegría que he sentido y no podré jamás escribir. Yo firmo solemnemente nuestra amistad de entonces, por mi sangre derramada en la más altiva intemperie de un campo de batalla, que falange española, ni el ejército de España tomaron parte en tu muerte. La falange perdona siempre, y olvida. Tú hubieras sido su mejor poeta, porque tus sentimientos eran los de falange. Querías patria, pan y justicia para todos. Quien se atreva a negarlo miente, su negación es el testimonio más exacto de quien jamás quiso saber de ti. Los hombres solo nos conocemos cuando hemos llorado juntos muchas veces, cuando hemos convivido durante largo tiempo en la intimidad de las trincheras, allí donde florece la vida más alta. Te sabías poseedor del fuego, de la luz y de la risa. Tu calidad divina de poeta te elevaba sobre las mezquindades de la tierra y, sin embargo, rescatar a los hombres de la impiadosa realidad, redimir su triste vida condensar en ti el dolor de todos, era una de tus mayores preocupaciones y el eje de tu filosofía. Pero no todos podían comprenderte. El crimen fue engranada, sin luz que iluminara ese cielo andaluz que ya posees. Los cien mil violines de la envidia se llevaron tu vida para siempre. Tu cuerpo gigantesco se derrumbó, medroso, ante el golpe brutal de adormidera de los cuchillos de tus enemigos. Tu cuerpo gigantesco, faraónico se batió con la inercia en dos mitades y caíste a los pies de tu asesino, tal vez en una isla evidente de poesía. Eras poeta, vivías en tu mundo. Amabas a los hombres, a los pájaros, las naranjas de sal y los corales. Tenías que morir o claudicar tu luz, volver a sus dominios de bandera y de estímulo o entregar tu mirada y tu corcel poético a los verdugos de la poesía, a esos dueños del sieno que no ven más que el mundo, y odiaban a muerte tu frente cuajada de luceros. Tenías que morir, eras poeta. Como en tú, elogio a Doña Juana la Loca. Granada era tu lecho de muerte, los cipreses tus sirios, la sierra tu retablo. Se desplomó tu cuerpo para siempre y se borró tu risa de los mapas, y la tierra tembló a través de tus manos de agonía al sentir la llegada de tu espíritu. Y sin embargo no puedo resignarme a creer que has muerto, tú no puedes morir. La falange te espera, y su bienvenida es bíblica. Camarada, tu fe te ha salvado. Nadie como tú para sintonizar con la doctrina política y religiosa de la falange, para glosar sus puntos, sus aspiraciones. A la España imperial le han matado su mejor poeta, García Lorca. Falange española, con el brazo en alto, rinde homenaje a tu recuerdo lanzando a los cuatro vientos su presente más potente. Tu cuerpo ya es silencio, silencio mudo y sombrío, pero sigues viviendo intensamente vivo, en las formas que laten y en la vida que canta, apóstol de la luz y de la risa. Andalucía y Grecia te recuerdan. Arriba España. Luis Hurtado Álvarez. Publicado en el Semanario Falangista Antorcha, de Antequera, en marzo de 1937. Su director Nemesio Sabugo Gallego, poeta y catedrático de instituto, fue detenido por las autoridades militares franquistas por su publicación. El candelabro, iluminando mentes.